Seguimos televidente, en esta oportunidad tenemos a un miembro de Los Paleros, Elkin Cugia, con los buenos días para Canarjo también. Buenos días. Elkin, ¿cómo ve usted esta situación hoy acá con los entes que han venido de Bayupar a organizar las ideas para mejorar las relaciones que ustedes estaban llevando acá? ¿Cómo la ve? ¿Hay garantías? ¿Se ve que se pueden arreglar las cosas? Bueno, de mi punto de vista siento que la problemática va a seguir porque el representante legal y su grupo de seguidores se mantienen en la misma posición de seguir violentando la medida preventiva que nos impuso corposesar. Caso contrario que nosotros, como somos legales, la hemos respetado de tal manera de hasta llegar a denunciar las irregularidades y que a ellos les ha valido poco. Así que yo creo que más bien depende de que esto se lleve a cabo, es que en realidad, de verdad, un tema tan sencillo y que se nos volvió tan complejo que no hemos llegado de pronto al diálogo como ha debido ser y que ellos se mantienen en una posición que no es la correcta. Es la apreciación que nos entrega El Kim en este momento, es uno de los integrantes del gremio de los paleros, o sea, de la constitución de paleros aquí, legalizados y respaldados para hacer esta labor.